Bienvenidos todos a Lucha Manga aquí en el LVI Show. La lucha estelar será para los dos títulos. El título de Lucha Manga y el título del All-Star. Va a ser Seiso contra el legendario Mascarado. En una lucha de yo me rindo. I quit. El primero que se rinde, que diga yo me rindo, perderá y el ganador será campeón de dos títulos. Así que vamos a ver la entrada de estos dos campeones que van a defender sus títulos. Primeramente tenemos aquí a Seiso, el campeón mundial de lucha manga. ¡Suscríbete al canal! Y aquí viene el campeón All-Star, el legendario enmascarado. Seizo es uno de los contenedores para el título All-Star y también el legendario enmascarado es uno de los contenedores más altos para el título de lucha manga y por eso están luchando unos contra otros para el título de cada uno. Y ahí está referir mostrando los dos títulos a los dos luchadores y a todo el mundo aquí en lucha manga. Que gane el mejor. Esto es una lucha de I Quit, yo me rindo y les damos las gracias a todos los que están viendo aquí lucha manga que por favor dale like, suscríbase aquí a YouTube. Y aquí comenzó la lucha señores y señores Seizo atacando las piernas de el legendario. Ahí contraataca el legendario. Seizo otra vez con esa patada fuerte. Ahí se agarran. Ahí lo tiene por la nuca. Y lo tira a la esquina. Oh, reversa de parte de Seizo brinca. D.D.T. Ahí reversa de parte del legendario. Y ahí falla. Ahí vuelve a entrar y lo tumba el legendario. Ahí contraataca. Reversa. Y vuelve con la patada pero lo sorprende el legendario con un contraataque. Y viene y lo agarra por el brazo pero ahí se hizo preparado para hacer una reversa. Lo tiene por la cintura y ahí contraataca el legendario nuevamente. Ahora el legendario lo tiene por la cintura y reversa. Contraataca el legendario nuevamente. Y tremenda patada en la rodilla. Ahí lo tiene por la nuca y reversa de parte de Seizo. Seizo lo levanta. Y ahí contraataca el legendario enmascarado. Toma, lo tiene en la esquina nuevamente pero ahí contraataca. Seizo. Tremenda patada en la rodilla. Tremenda combinación. Y ahí viene el legendario por la cintura. Y reversa de parte de Seizo. Ahí lo levanta Seizo. Oh, reversa. Contraataca Seizo nuevamente. Ahí Seizo lo tiempo de brazo. Y contraataca el legendario con un DDT. Y sale afuera a buscar algo debajo del ring. Pero viene Seizo e interrumpe su búsqueda de armas. Tremenda patada de parte del legendario. Y vuelve y busca. Y no hay allá porque Seizo contraataca nuevamente. Tengo tiempo de cintura. Y tremendo suplex. Ahora Seizo le da... Está checando si le da tiempo de buscar algo. Pero viene e interrumpe el legendario nuevamente. Tremenda patada de parte de Seizo. Y ahí tremendo Frankensteiner. Ahí le está diciendo al referee que le pregunte si se rinde. Y el legendario le dijo que no. No se rinde aún. Ahí contraataca legendario. Tremendo castigo. Ahí viene la figura 4. Señoras y señores. Tienen que preguntarle si se rinde o no. Y ahí viene el referee. Y pregunta. No se rindió. Señoras y señores. Sino que le hizo en la reversa. Oh. Lastimó también al legendario. Con esa reversa. Oh. Y sigue atacando las rodillas. Ahí levanta el legendario. Legendario viene. Un stunner. Y ahí le dice. Pregúntale si se rinde. Y dijo que no. No se rinde. Seizo. Así que la lucha continúa. Y ahí contraataca legendario nuevamente castigando a Seizo. Y otra vez. Otra tremenda patada en las piernas. Lo levanta Seizo nuevamente. Otra vez. Atacando y castigando las piernas del legendario. Otra vez. No se rinde. Y ahí contraataca al legendario. Y ahí contraataca el legendario a Seizo. Tremenda lucha señores y señores. Y ahí no permite que el legendario busque nada. Y ahí contraataca. Una llave de rendición. Vamos a ver si se rinde el legendario. El referente le pregunta. No. No se rinde señores y señores. Ahí. Reversa. ¡Oh! Ahí lo tira dentro del ring nuevamente. ¡Toma! Está cansado el legendario. Ahí viene. Se hizo el ataque por el brazo por ahí. Le hizo una reversa el legendario. Para buscar algo dentro o debajo del ring. Y ahí está el Seizo atacando al legendario nuevamente. ¡Toma! Y usando la pierna. Otro ataque más. Parece que Se hizo está lastimado. Que se agarra la máscara. Y ahí contraataca al legendario. ¡Oh! Tremenda patada. Y busca algo. ¡Oh! Interrumpe nuevamente Seizo. Ahí le dice. Pregúntale si se rinde. Y él dijo que no. Sigue la lucha. Continúa la lucha. Señoras y señores. Se hizo desesperado por ganar al legendario enmascarado. ¡Oh! Lo levanta. Lo tira dentro del ring nuevamente. ¡Jodazo! Seguido con un ataque con la pierna. Ahí se agarra la nuca nuevamente. ¡Oh! Frank está nuevamente. Señores y señores. Ahí le pregunta. ¿Te rindes o no? Y dijo que no. Señoras y señores. La lucha continúa. Y lo tira dentro del ring nuevamente. Otra vez. Otra vez. Ahí se levanta el legendario. Sale afuera. Ahí lo tiene Seizo por el brazo. Pero el legendario lo tira dentro del ring. Y ahí ataca. Ahí viene el legendario. Entra. Y Seizo sale afuera. Agarrando las escaleras. Y legendario contraataca. Y le quita las escaleras. ¡Oh! Reversa de parte de Seizo. Brinca. D.D.T. Tremenda lucha. Señoras y señores. Ahí levanta el legendario. Reversa. ¡Oh! Contraataca Seizo nuevamente. Reversa de parte del legendario. ¡Oh! Contraataca Seizo. Ahí lo tiró, pero se tropezó con las escaleras. Tremendas patadas. Ahí contraataca legendario enmascarado. Reversa nuevamente de parte de Seizo. Ahí contraataca nuevamente legendario. Ahí se agarra nuevamente. Vamos a ver quién va a ganar esta lucha, señoras y señores. Lo único que tiene que decir es me rindo. Ahí buscando algo para atacar. Ahí viene Seizo. Y ahí de reversa. Contraataca legendario atacando sus piernas. Castigándolo. Legendario lo tira dentro del ring nuevamente. Ahí ataca con el codo. Legendario está cansado. Casi no puede ni correr. ¡Oh! Reversa. Y patada. Y patada. Otra patada más. Otra patada más. Y ahí contraataca el legendario. Ahí levanta las escaleras y... Toma. Toma. Ahí sigue atacando y castigando a Seizo con las escaleras de Acero. ¡Toma! Toma. Legendario. Ahora sí que le está diciendo algo al referir. Y ahí contraataca el legendario. Le hace una llave, señores y señores. El referir debe preguntar si se rinde, pero no se rinde. La lucha continúa, señores y señores. Ahí chocaron. Y... Tremenda patada de parte de Seizo. Y ahí sigue atacando las piernas de el legendario. Legendario lo tira contra la mesa de los anunciadores. Ahí lo tiene por la nuca. Reversa de parte de Seizo. Ahí Seizo lo levanta. Contraataca el legendario. Tremendo movimiento de parte del legendario. Le dice, pregúntale si se rinde. Y dijo que no nuevamente, señores y señores. La lucha continúa. Esto no se ha acabado hasta que uno diga, yo me rindo. Y ninguno se ha rendido. Rompieron la mesa, señores y señores. La mesa de los anunciadores. Está destrozado. Y ataca Seizo nuevamente. Oh, reversa. Y ahí viene. Toma otro Frankensteiner de parte de Seizo. Ahí le pregunta si se rinde. Y... Se rindió el legendario, señores y señores. Ahora... Seizo es el campeón de dos títulos. El de lucha manga. Y la de All Star. ¿Quién va a retar al Seizo la semana que viene para el título All Star? Lo sabremos la semana que viene. Vamos a ver la repetición de esta lucha, señores y señores. Esto fue una lucha estelar. Y ahí, tremendo movimiento de parte de Seizo. Ese Frankensteiner fue el que más daño hizo al legendario Enmaster. Así que aquí está el ganador. A un campeón y nuevo campeón de All Star, Seizo. Les damos las gracias a todos por ver estas luchas, por participar, a los que participaron en esta noche. Y nos veremos el lunes en Monday Night Icons. Cada día tenemos un show diferente. Lunes es de Icons, el martes es de Legends. Miércoles es de Legends vs. Icons y los jueves, Lucha Manga. Solamente los jueves es en español para nuestros amigos latinos en toda parte del mundo. Así que gracias por ver, participar y por favor dale like, suscríbanse, compartan los videos y nos veremos también en cuatro semanas en SummerSlam también. No se lo pierdan. No se lo pierdan.